Los cuentos maravillosos Narran hechos que no pueden suceder en el mundo real, es decir, son hechos sobrenaturales. Los cuentos son de origen popular, transmitidos de boca en boca. Las personas que reúnen estos relatos y los escriben se llaman compiladores. Entre sus características encontramos personajes humanos, seres mágicos, magia y objetos mágicos, una época y un lugar, formas de apertura y repeticiones. Ahora te voy a explicar cada una de ellas. Entre los personajes humanos por lo general encontramos madrastras, princesas, príncipes, reyes y otros personajes parecidos. Entre los seres mágicos encontramos ogros, duendes, gigantes, hadas, brujas, entre otros. Los objetos mágicos y la magia tienen un papel destacado en este tipo de cuentos. Por ejemplo, un espejo mágico, una planta que llega hasta el cielo, entre otros objetos. La época y el lugar en el que ocurren los hechos son indeterminados, o sea, no se indica un momento y un lugar exactos. Por lo general es en algún campo, un castillo, algún lugar donde hay naturaleza. Las formas de apertura en este tipo de texto son destacables. Siempre comenzará con a de una vez, eras hace mucho tiempo, en un lugar lejano. Y podemos encontrar las repeticiones, por lo general el número 3, los 3 chanchitos, las 3 hadas, los 3 príncipes, entre otras repeticiones. En este tipo de cuentos también encontramos los momentos de la narración. El primer momento es la situación inicial, donde se presentan a los personajes, el tiempo y el lugar, que son imprecisos. El segundo momento es el nudo o problema, cuando surge un problema que los personajes deben resolver. Y el tercer y último momento es el desenlace. Los personajes, por lo general, logran resolver el problema de alguna manera. Generalmente es feliz. El 2 worst. El 2. El 1. El 1. ¿Esto El 1. El 2. ¿Esto